¿A qué hora tiran el lado? ¿A qué hora va Andy a patear su penal presidente? ¿A qué hora voy yo? ¿No te imaginas a penal presidente? Dino a volvarte a tirar y... Mierda. ¿Cuántos penaltis presidente has tirado? Se tendría que quitar el Rolex. ¿Cuántos has tirado? Cuatro, creo. ¿Cuántos has fallado? Acá no vengas a ofender, eh. Acá no vengas a ofender, mami. ¿Cuántos has metido? No vengas a ofender acá de esa manera, de verdad. No vengas a ofender acá de esa manera, de verdad. No vengas a ofender acá de esa manera, de verdad. No vengas a ofender acá de esa manera, de verdad. Acá hay respeto, acá hay respeto. Vamos a hablar, mira, no vamos a hablar de meter, vamos a hablar de atajar, ¿vale? Ok, de atajar. ¿Cuántos me han atajado? Ni uno. ¿Cuánto has metido? Ahí está. ¿Cuánto has metido? ¿Yo? Es la que más se burla. Se burla demasiado. Aprovechar los últimos minutos, últimos segundos de la primera fase. Últimos segundos, tres minutos más. La va midiendo Miguel Rauco. La pone en el piso después. Lámina. Ya regresó Diego. Vamos a ver cómo vuelve. Él quiere, estoy seguro, tratar de acabar el primer tiempo en la cárcel. ¿Alexa lleva micrófono? No, no, pero debería llevarla a ella porque como hablaba... Ni siquiera ha hablado. Ni siquiera ha hablado. Es tímida. Uuuh. Pelado, estás a una, pelado. ¿Sabes que lo deje sin pensar y luego me di cuenta? Es mudita, sí es mudita. A ver, imagínate si es... Imagínate que esto es tu stream. A ver. Estamos viendo un partido, estamos concentrados. No, no, pero... Chat, el día de hoy tenemos un chisme. ¿Qué? Uy, 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 uy. Uy, ese roja. Acabo de ver. Ese roja. Ese roja. Ay, no, acabo de ver algo. De partid начала. Ese roja, ese roja. No, algo de chile, pero no está a la mitad. ¿Creen?